Sabes, hermano, lo triste que estoy Se han hecho vuelo de trinas y sangre en la voz Se han hecho pedazos, mi sueño mejor Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño hermano No pudo llenarse la boca de vos Apenas vació el vientre de mi dulce amor Enorme y azul, la vida se le dio No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño Yo le había hecho una blanca canción Del amor entre una nube, un pez volador Lo soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor Era en abrir el ritmo tibio De mi chiquito que danzaba Dentro del vientre un prado en flor Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol No busques, hermano, el camino mejor Que ya tengo el alma muda De pedirle a Dios ¿Qué hacemos ahora, mi dulzura y yo, con dos pechos llenos Con dos pechos llenos de leche y dolor? Era en abrir el ritmo tibio De mi chiquito, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Estamos pensando, sería mejor El marcharnos tres El marcharnos tres Que quedan los dos El marcharnos tres